Por las veces que me engañaste, por los hijos que no me diste, las promesas que no cumpliste, y los besos que no sentiste, el perdón, el perdón. Por haberte callado tanto, las mujeres que mantuviste, por los abrazos manipulados, por los enfados descontrolados, el perdón. El perdón, te lo da Dios, pero yo no, no, te lo da Dios. El perdón, te lo da Dios, pero yo no, no, no. Por creerte que eras mi dueño, manipulando todos mis sueños, enredándome con caricias, engatuzándome con mentiras, el perdón, el perdón. Por haberte sentido sucio, con el amor que mi amor te daba, despreciándome con silencio, la avaricia en tu vida estampa, el perdón. El perdón, te lo da Dios, pero yo no, 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 no. El perdón, te lo da Dios, no, 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 no. Tú te has burlado de mí, pero ha llegado tu pie. Te odás, Dios, pero tú no, 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 no. Te odás, Dios, pero tú no, 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 no.